Las autoridades de salud del Valle mostraron una gran preocupación ante el incremento de casos positivos para COVID-19 que se registra actualmente en todo el departamento en este cuarto pico. Instaron a quienes presenten síntomas que podrían derivarse en casos positivos para COVID-19 a que realicen el aislamiento preventivo debido a que las pruebas disponibles están limitadas. Tenemos un número muy limitado de pruebas, ya se está manifestando escasez, lo más importante es quedarnos aislados en casa, por fortuna este es un COVID que está actuando de modo leve, muy probablemente a expensas de la vacuna, aún así tenemos 138 personas en unidades de cuidados intensivos. En este momento nosotros tenemos un número muy importante de personas COVID-19 positivo y estamos cabalgando nuestro cuarto pico, sin embargo hay que tener cordura al tratar de encontrar un diagnóstico. Si usted es una persona asintomática debe tener una prueba ojalá antígeno inicial, si usted es una persona asintomática no debe hacerla hasta los pasados 5 días que haya tenido el contacto con la persona positiva. Cualquier persona con un cuadro gripal o de diarrea debe aislarse voluntariamente en su casa y tratar de cortar la cadena de contagio, si hay un caso positivo en su casa con mayor razón. Lo más importante en estos momentos es aislarse, si se presenta síntomas de gripa y dar un compás de espera para acudir a hacerse la prueba. Entonces acudo al sentido común, si usted tiene gripa lo primero que debe hacer es quedarse en casa, no salga a buscar una prueba, tiene que esperar 2 o 3 días de síntomas para hacer la prueba. Si usted tiene unos contactos en su casa deben hacer aislamiento y solamente hasta después de 5 días de tener la persona que sospechosa el positivo deben hacerse las otras pruebas. Nada hacemos con agotar las pruebas, pocas que tenemos disponible ahora con un número muy importante de personas negativas. Efectivamente estamos viviendo un cuarto pico de COVID, efectivamente debemos aislarnos y quedarnos en casa. Y cuando usted sale de casa, tapabocas entre nariz y mentón permanentemente puesto y vuelva a ser muy insistente con el lavado de sus manos. En Buenaventura el panorama también es preocupante. La Secretaria de Salud reportó un aumento significativo de COVID-19 en este inicio de año. 71 casos positivos con manejo en casa están siendo monitoreados. Por fortuna no hay personas hospitalizadas ni en cuidados intensivos a causa de esta enfermedad. Las autoridades de salud piden mantener las medidas de bioseguridad como el constante lavado de manos, un adecuado uso de tapabocas, así como acceder oportunamente a la vacunación. Son medidas preventivas que disminuyen las posibilidades de contraer la enfermedad o que la misma se presente de una manera más grave. Gracias. Gracias. Gracias.